¡Suscríbete! 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 Que aguanta ahí entre los mejores Un poquito más atrás Peter Sagan Van a ver Maet Que había perdido algún puesto Que progresaba por la parte izquierda Y Cancelara también, eh Conocedor de que Alejandro con ellos Con Cancelara y con Peter Sagan Pequeño momento de impase A ver quién es el primero Luke Rowe, el hombre que saca la cabeza por ahí Con Kiatkowski Le estaba pidiendo Rowe ya que pasaran Que él ya no daba para más, eh Efectivamente. Sobre todo ese control que quiere hacer. Se quiere ralentizar, quiere ralentizar, quiere pasar, quiere poner notoriedad suya, pero con un ritmo más suave para beneficiar a Christophe. No lo que busca BMC ni Sky, que ellos buscan velocidad para desgastar muchísimo más a los rivales. Y Guany, eh. Guany, el dorsal 91, que también está ahí en la parte izquierda. Ahí se le abren buenas opciones al francés, eh. Quedan muchísimos, pocos kilómetros, pero muchos acontecimientos, eh. Los que tenemos que ver BMC, Van Marque también aparece en esas primeras posiciones del grupo y Oscar Gatto también, el italiano, por parte de Tinkoff. Buena carrera, eh, para el corredor, Guany. Encontrarse en este punto, en cabeza del pelotón, y sobre todo, todos los metros que puedan acaecer tal como va la carrera, favorece muchísimo a los hombres rápidos. Correcto, correcto. No sé si el grupo se ha abierto, es decir que se ha producido un pequeño parón dentro de la velocidad, eh. Y los doscientos, casi noventa kilómetros que llevan en las piernas. Fíjate cuánta gente que está subiendo el pollo. Esto hace años era realmente difícil de ver. Siempre había un ataque en la base de alguno de los corredores en los que las opciones en el sprint no les iban y buscaban sorprender, ¿no? En fin. Favorece en este punto a los hombres rápidos de la carrera, sobre todo a los que han venido, ¿no? En esa persecución para contactar y bueno, que se da ese pequeño oxígeno, ¿no? La carrera en este punto. Concholo coronan cuando queden 5,4 kilómetros para el final. Se quedan 2,600 ahora para coronar el puerto. Cuerden 3,7 dependiente media con una zona máxima al 8%. Muy parado, ¿eh? Muy parado este grupo. Están llevando, ¿no? Los hombres de rápidos la carrera que ellos quieren y esa es la opción, ¿no? Un número importante. Vamos a ver si es Macios, ese que iba ahí en la cola de Orica. Ha habido otro enganchón, sí. Eso sí que te provoca que el que va ahí en la cuerda le acaba de dejar noqueado, ¿no? Porque no puedes... Cuando ya vas justo y esa posición ya te indica en el que en tu... Facha Módulo. Fíjate el hombre rápido, ¿eh? Del Ampre, que se ha visto afectado ahí en ese corte. Hay un hombre del Southwest. Sí, sí. Tiene que buscar, bueno, ese protagonismo, ¿no? Creo que es Fedi. Andrea Fedi me ha parecido que era... Ah, no, Pochato. Pochato, ¿eh? A mí me parece Pochato. Estoy correcto. Es Andrea Fedi. Es Andrea Fedi. Andrea Fedi, efectivamente. El corredor del Southwest. Andrea Fedi. Buscando cadencia, ritmo, buscando cadencia, ritmo, para mantener la velocidad. Y aquí en esta zona algo más favorable. A ver si nos muestran al pelotón, que siempre es importante. Ay, Katiusa, ¿eh? Que vuelve a tomar el mando. No rompe la compostura, es consciente de que ese ataque... En fin, siempre son... Es controlable, ¿no? Son respetables, ¿no? Y sobre todo en el punto en el que lo hace. Pero quieren mantener el número de corredores y no romper, ¿eh? La protección que llevan a Christoph. Y el mismo ataque, ¿no? Sobre todo el corredor italiano le va a llevar, ¿no? A su propia fatiga, ¿no? Siete kilómetros para el final. Bueno, lo están clavando, ¿eh? Siete kilómetros. Y ahora hay un movimiento, ¿eh? De Astana. Y esa curva derecha. A ver si lo vemos de nuevo. Ese movimiento que nos comentaba Miguel Ángel que no estamos pudiendo ver ahora. Se ha ido la moto de cabeza con el corredor italiano, con Andrea Fedi. Con el motor aérea, ¿ves? Luego es una zona ya de curva. Y más que vaya el tercero por la cola, ¿eh? Tú fíjate cómo debe ir calculando el esfuerzo, los metros que quedan para coronar. Y sí, sí. Un Frense de Gé y un Astana, ¿eh? Correcto. El Loto que también está reaccionando. Recordemos, ¿eh? Que esta zona final que es más suave ha provocado ataques muy buenos, ¿eh? Y que Atkowski también ha apoyado en un compañero intentando llegar hacia adelante. Yo creo que ese es Galopén por la manera de ir en bici. Sí, ese pedaleo más de potencia, ¿no? Que tiene. Y Agnodemar, ¿eh? Yo creo que es el que está reaccionando ahí. Qué piernas, ¿eh? Las del francés. Bueno, las del otro francés. La de los dos franceses. Uno por mayor resistencia y otro con esa punta de velocidad, ¿eh? Y Oscar Gatto que está llegando también con un Kwiatkowski. Bien colocado, ¿eh? Bien colocado ahí Peter Sagan. Esperando ese ataque final, ¿eh? Kwiatkowski va por él, ¿eh? Va por el ataque de los grandes, ¿eh? De Jarabert, de Fiñón, de Furlan. Sí, tramo final. Esos 300 metros finales antes de coronar y afrontar la bajada con un poquito de ventaja. Qué buen trabajo le está haciendo Oscar Gatto ahí a Peter Sagan intentando asumir el todo el esfuerzo para llevarle hasta allí. Fabián Cancelara colocado justo por delante ahora del corredor eslovaco. Greg Van Avermaet y Alejandro Valverde muy bien colocado ahí a la rueda de Toni Galopent. También Vincenzo Nibali. Contundente el ataque, ¿eh? Kwiatkowski buscando ese descenso técnico. Consiguió ese mundial también con un ataque en esa parte final de Ponserrada. Y aquí lo va a tener un poco más difícil. Duro, duro, ¿eh? Cómo sigue ahí el corredor polaco y a punto de girar hacia la izquierda ya y arrancar el descenso con algo de ventaja. En su estilo ahí va Nibali. Atención a Nibali y Cancelara que reacciona a Peter Sagan también a su rueda. Y ahí cogiendo la curva ya para afrontar la bajada. Qué descenso vamos a ver. Qué descenso vamos a ver. Nibali, Cancelara, Sagan y Alejandro Valverde muy bien colocado. También el corredor murciano. Cinco kilómetros para el final. Ahí ha habido cortes ya. Vinaciu viene ya cortado. El que aguantaba también era Christophe. Pero bueno, es que esto es ahora bajar tan rápido y te encuentras con ese tramo final de nada. Llegan abajo, quedan dos kilómetros tan solo para entrar en la vía Roma. Nibali desciende. Es un descendedor de los buenos. Cancelara, Kwiatkowski. En fin, emoción al máximo y deseamos que sea la emoción deportiva. Y cómo plegaban ahí Vincenzo Nibali y Fabián Cancelara. Pero ya ven que de momento el grupo sigue bastante entero. Bueno, vamos a ver. Cortando un poquito. Incluso... Un poco de ventaja con el ataque, pero recortando. En el descenso Nibali y Cancelara, conocedor que no puede ceder ahí en ese punto en donde... Yo creo que es Stíbar, el hombre que se ha colocado ahí justo por delante de Alejandro Valverde. El Etics. Kwiatkowski sabe que en el sprint él no tiene nada que hacer y ha intentado buscar la sorpresa en esta parte final del pollo. Y fue a Cancelara ahora. Y complicándole a los hombres rápidos, un descenso rápido, pero bueno, siempre esperando ese parón. Wesson Hagen, también muy bien colocado, Alejandro Valverde. Vemos ahí el galopanto de ser, ¿no? El corredor del loto. Y ahora esos hombres rápidos, ¿no? Que están deseando recuperar el aliento, las fuerzas para volver y entrar en carrera, ¿eh? para buscar ese sprint en esa recta de meta en Vía Roma. Dos kilómetros de bajada Cancelara en la primera posición. Aquí ya van cediendo, ¿eh? ¿Se ha habido caída? Sí, salida, salida. Ah, se han estado a punto de salir, bueno, de hecho se ha llegado a caer el corredor de la francés. Qué bien medida la protección. Exacto. Exacto. Y sigue, sigue el corredor de Sky, Kovsky, teniendo el cuchillo, en cada curva a sus rivales y buscándoles el riesgo. Aquí paran, aquí están parando, están parando. Están parando y aquí sí que la ventaja que les pasa. Ahí va Nibali. Se ha visto que este parón era peligroso y ahí va Nibali. Están vigilando otro tipo de corredores, ¿no? Tienen esta punta de velocidad, pero aquí, fíjate, buscando esa posición más aerodinámica. Alejandro también saliendo bien a la rueda de Stíbar del corredor. Podría ser. Por el estilo, pero... Y Alejandro, sabe que no puede entrar en la guerra de los marcajes, tiene que buscar esas opciones y fíjate esa ventaja que les han dado. Ese parón ha sido ese punto que le está favoreciendo a que prácticamente ya lo tenían cerca de contactar y aquí nuevamente vuelven a coger Alejandro, ¿eh? Alejandro, quizás aquí dice, bueno, no sé si me tengo que agarrar yo todas las puertas, llevando hombres como Cancelara, Sagan, 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 Galopan, Succeles Lacter y ojo también que hay dos corredores más de Etics, Como este Gaviria, eso sí que puede ser ya un problema para muchos, ¿eh? Pero a la vez un trabajo que tienen que realizar, ¿no? Si fuese así, los compañeros suyos de Etics, que no pueden ceder ahí ni mirar. Ahí va a Galopan, lógicamente un Etics tiene que entrar en ese corte que se está forzando, ahora está llegando ya abajo, le quedan dos doscientos ahora. Esta es la zona del Corso Cavalotti. Ese cambio de posición que en muchas ocasiones esa musculatura te puede sufrir y te puede provocar una contractura, el variar y en fin, la capacidad y la forma, ¿no? Con la que... Cuidado, con el hueco porque ahí ahora va a llegar y empezaremos lo de a ver quién tira y... Y siempre favorece... Ahí está entrando el hombre de Etics con Galopan, no está llegando más gente, está llegando el grupo. Sí, sí, pero emoción, emoción, aquí hay emoción, hay piernas, Katsuki para mantener ahí esa lucha y él no va a tener ninguna duda como la pueden tener, ¿no? Ese grupo más reducido y Cancelara, buscando mejor posición en el grupo perseguidor. Sí, si, los Etics trabajando al destajo, cancelada que... Yo creo que este es Gaviria, él de la izquierda, pues cuidado, cuidado porque Gaviria puede ser... Bueno, podría ser el primer colombiano en ganar esta carrera y ganarla además como debutante. Pero ojo ahí a ese movimiento de Cancelara. Está muy abierta adelante. Claro, lo que pasa es que Etics tiene gente y va poniendo ahí secantes a todo, ¿no? Ya está, ya han cogido Getskowski, Cancelara. Este es Trentin, ¿eh? Este es Trentin, el que va a rueda ahí. Es que yo creo que era Trentin, no es Tibar, he dudado. Ha peleado, ha peleado por buscar esa opción que le ofrecía la carrera. Y ahí va a Sonhagen, que busca sorprender. También van a ver Maet, que ha visto que hay gente muy rápida ahí metida en ese corte. Y ahí tiene que salir Peter Sagan, si quiere esas opciones de victoria. Último kilómetro. Creo que no se le pone la carrera a Van Avermaet, se le está poniendo abierta. Yo creo que el que ha reaccionado es Gaviria, ojo a Gaviria, a mí me da la sensación de que ese corredor es Fernando Gaviria. Ahí está Boasonhagen, Van Avermaet y Fernando Gaviria entrando ya dentro del último kilómetro. Y Sagan, que está teniendo que hacer un esfuerzo muy grande también para llegar a rueda de estos corredores. Van Avermaet la ha cogido el primero, ha podido respirar un poquito y vamos a ver cómo se afronta el sprint. Vamos a verlo. Pues aquí sangre fría, mirando bien esos últimos metros. Y Guani, que llega también, Agro de Mar, está llegando mucha gente. Ahí ha dado caída de Gaviria. Bueno, bueno, bueno. Qué mala suerte, qué mala suerte. Y ahí creo que es de Boucher el hombre que está lanzando la llegada, está intentando apretar Van Avermaet, también Guani, y también Arnaud de Mar intentando abrirse. Vamos a ver si tienen fuerza. Ojo que se le ha salido la cadena Guani, qué mala suerte. Qué mala suerte y el francés que se está metiendo ahí por el centro para conseguir la victoria Arnaud de Mar. Cuántas cosas han sucedido en estos últimos kilómetros. Qué mala suerte. Efectivamente, Gaviria, pues tenía la carrera. Qué mala suerte. Victoria para de Mar y ese, no sé si le ha saltado la cadena, el cambio. El sincronizado de esa corona que tú buscas inferior para mantener mayor velocidad. No se lo cree Arnaud de Mar, con la caída que ha sufrido, ahí le felicita. Yo creo que era de Boucher el hombre que estaba sprintando ahí por parte del loto. Arnaud de Mar que decía, yo leí una entrevista en el equipo hace unos días con él y decía que en el equipo decían que después de conseguir la victoria en el Campeonato de Francia se había acomodado un poco, pensaba que ya lo había hecho todo en el ciclismo y realmente quedaba mucho por hacer en el ciclismo y fíjate, ha ganado en París Niza y bueno, Gaviri, que se lamenta porque la verdad es que por como lo hemos visto en estos últimos meses o en este último mes en el Mundial y en Tirreno tenía una gran oportunidad. Yo creo que ha sido el típico despiste de que miras hacia atrás, haces un poco el afilador y te vas al suelo. Sobre todo Buani también, ese problema en el cambio buscando una corona más pequeña para lanzar con mayor velocidad y ha visto cómo se le iba también la carrera. Muchísimas cosas en estos últimos kilómetros y sobre todo cómo se define esta carrera. Siempre es difícil dar un pronóstico de los hombres que puede conseguir porque siempre salta la carrera. Vamos a ver lo de Buani que ahí estaba ya empezando a progresar y ahí le salta. Si hay un salto de cadena en el cambio... Le cae el plato porque es que va... No, no, no. No, porque sigue manteniendo la pedaleada larga pero esa corona que es buscas para imprimir en mayor velocidad... Y Ben Swift que ha sido segundo había sido tercero en esta carrera. Y ahí felicitando a Agnodemar que no podía ni creérselo después de la caída que ha sufrido y ahí vemos que Aviria yo creo que entra evidentemente dolido por la caída pero muy triste con Brambil ahí que le está ayudando muy triste porque ha visto cerquita algo que hubiera sido impresionante del primer colombiano en conseguir una victoria su primera participación en la Milan-Sanremo su primera participación y bueno le quedan muchos años es un corredor muy joven pero oye hay que intentarlo dejar pasar las grandes oportunidades Bayard no de mar en ese duelo tan personal que tiene con Buani que lo había decantado un poco el de Cofidis y ahora él este año está cogiendo mucha fuerza y al haber el último francés recordémoslo que había conseguido victoria aquí en en Sanremo Arnaud de Mar Ben Swift Jürgen Roelands el corredor del loto el hipoconsato octavo Sonic Olbrelli noveno Cristof VI van a ver que realmente no ha tenido opción ha jugado bien al final porque ves que la carrera va hacia adelante buscas entrar ahí no tienes suficiente apoyo de los compañeros para poder buscar el sprint más protegido y lo que hacía su decisión han sido muchísimas cosas la caída de Gavira en el último kilómetro el cambio que no le ha ido bien a Buani cuando se te abre la suerte de mar entra lucha por entrar en la carrera vuelve a entrar vuelve en el descenso a coger ahí de recuperar y fíjate se le abren las opciones y con una punta de velocidad y una potencia increíble lo de lo de Buani 21 años después ganó en el 95 y ha ganado bien Arno Demar 21 años después un francés vuelve a ganar en Sanremo y ahí Buani como golpeaba al manillar porque yo creo que ha visto que lo tenía ha visto que lo tenía fíjate que golpes ahí en el manillar pegaba y es que claro hay que ser un problema mecánico con lo que ha sufrido para llegar hasta ahí que lo tenía